A 10 años y 6 meses de prisión fue condenado Jairo José Castillo Rojas, de 25 años, quien secuestró a su sobrino Reinaldo Mendoza, de 15 años, y pidió 30 mil dólares para su liberación. La jueza Alba Marina Baez, de los juzgados de Juigalpa, también condenó a 7 años de cárcel por coautor a Marlon Antonio Corea Cruz, quien era vecino de la víctima, y 6 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego. Ambos sujetos secuestraron al adolescente el pasado 9 de diciembre en la comarca Tapalguaz, en el municipio de Santo Domingo, en Chontales, cuando el adolescente de iniciales RAMM salió de su casa de habitación a realizar labores agrícolas y no retornó. El domingo 11 de diciembre, en el sector del basurero, en la comarca Los Chinamos, se rescató al adolescente, lugar donde fue abandonado por los secuestradores, luego que la familia entregó el dinero que pedían por su liberación. La judicial explicó que Castillo Rojas pasará tres años más en la cárcel que Marlon Antonio, ya que se aprovechó de la confianza de su sobrino para engañarlo y secuestrarlo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.